Música Esta mañana, Izquierda Unida nos ha invitado para dar a conocer las acciones que la organización, tanto a nivel estatal como regional, están realizando de cara a Europa. Según Germán Santana, coordinador de Izquierda Unida en Gran Canaria, existen alternativas políticas diferentes a las que proponen los neoliberales de la Unión Europea. Santana, metafóricamente hablando, ha catalogado de panza de burro a esas políticas de recortes que agudizan la pobreza y el desempleo, y manifiesta que Izquierda Unida quiere ver el sol brillando, y aboga por una política alternativa desde la base, reestructurando la arquitectura de la Unión Europea, pasando por auditorías, por la democratización del Banco Europeo y otros. A nivel estatal y europeo, están interconectados con otros partidos de izquierdas afines a estos objetivos. Santana expone que Izquierda Unida no va a tolerar que las regiones del sur de Europa, como Canarias, se conviertan en mano de obra barata, y que se especule con el medio ambiente en detrimento de los intereses de los ciudadanos, solo para beneficio de unos cuantos. Debe primar en Europa la política social y los intereses de los ciudadanos. Nosotros les hemos convocado para presentar las acciones que están llevando a cabo Izquierda Unida, tanto a nivel estatal como a nivel canario, y especialmente para recordar la convocatoria que planteamos para mañana, de la que hablará luego el compañero. En principio voy a presentar las acciones, las políticas que se están llevando a cabo a nivel estatal y desde nuestro grupo parlamentario, para luego ya acudir al objeto de la rueda de prensa, a lo más concreto que es el ámbito canario, y en concreto, particularmente en este caso, porque la convocatoria se hace en esta isla, en el ámbito Gran Canario. Nosotros pensamos desde Izquierda Unida que hay alternativa, una alternativa política, no solo a nivel estatal, a las políticas neoliberales que se están aplicando a nivel estatal, sino también a las políticas neoliberales que se están aplicando desde el gobierno, desde el Parlamento de la Unión Europea. Por eso, el jueves pasado, Izquierda Unida, Izquierda Plural, entregó un texto alternativo al texto que posteriormente entregó el PP y el PSOE en ese denominado Pacto del SIDECAR. Ese texto para acudir a la conferencia europea que va a tener lugar esta semana. Nosotros planteamos que, frente a las políticas de austeridad, frente a las políticas de recorte, frente a las políticas propuestas por la troika, que agudizan la pobreza, agudizan la miseria, nos condenan al desempleo, nos proponen una jubilación cada vez más tardía y una jubilación mal pagada, frente a esas políticas que lo que hacen es perpetuar el desempleo, como dije, y especialmente el desempleo juvenil, frente a esas políticas neoliberales, hay que proponer alternativas. Y esas alternativas pasan por cambiar incluso la arquitectura de la Unión Europea y cambiar las propuestas que se hacen desde ese órgano. Nosotros pensamos que, frente a la panza de burro que nos propone la Unión Europea, esa panza de burro que nos atenaza, esa panza de burro de la troika y de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, en la actualidad, desde Izquierda Unida, desde Izquierda Unida Canaria, queremos ver el sol, queremos que a más tardar en septiembre volvamos a ver el sol. Desde luego, aplicando esas políticas, estamos condenados a una panza de burro perpetua y creemos que debemos dejar entrar la luminosidad, la esperanza y las ganas de trabajar por un futuro. Además de ese texto, a nivel estatal, que se presentó en el Parlamento, como Izquierda Unida, Izquierda Plural, este jueves, también hemos tenido una convocatoria social sobre Europa, con diferentes movilizaciones este domingo. Al mismo tiempo, vamos a tener una conferencia el sábado próximo, al que vamos a ir varios representantes desde Canarias, para hablar y trabajar y debatir sobre el tema europeo, sobre el tema Europa. Al mismo tiempo, también vamos a fomentar un curso de verano sobre Europa, desde Izquierda Unida, en Madrid, a principios de julio. Y a finales de año tendremos una asamblea, una asamblea programática, para construir ese programa alternativo de Europa, que además tendrá como consecuencia las primeras elecciones, el próximo año, en junio del próximo año, que van a ser las elecciones europeas. Que, por cierto, también, aprovecho para decir que son las elecciones más democráticas dentro del Estado, puesto que son las elecciones con menos barreras electorales. Y ya nos gustaría que en Canarias se aplicase la misma norma y que diese oportunidad, por tanto, a opciones para romper el tripartidismo en Canarias. Al mismo tiempo, también, estamos a nivel estatal y a nivel europeo, a nivel internacional, conectados con otras organizaciones y con otros partidos de la izquierda europea. De hecho, vamos a tener, de aquí a final de año, también, una conferencia del partido de la izquierda europea, que tiene representación parlamentaria en el Parlamento de Europa. Por tanto, desde Izquierda Unida, a nivel estatal, ya, desde luego, estamos movilizándonos para plantear alternativas. Y que esas alternativas se construyan, insisto, desde las bases, se construyan desde abajo hacia arriba y no en el sentido inverso. Creemos que ha llegado la hora de hacer frente a esas políticas de recortes, a esas políticas de ajuste, y para eso tenemos que proponer una alternativa, una política alternativa a esas políticas que nos están proponiendo. Esas políticas de alternativa que pasan por la democratización del Banco Central Europeo, que pasan por una auditoría de la deuda, que pasan por la conexión o el establecimiento de un polo de los países del sur de Europa, que son los más afectados por la crisis, estamos en contra de los planes de ajuste, estamos proponiendo guías políticas en torno al empleo, la sanidad, la educación, el empleo juvenil, el recorte en la edad de jubilación, como mínimo. Es decir, rechazamos desde luego que esa edad de jubilación llegue a los 67 años y a las condiciones que nos están proponiendo que tienen que llegar. Proponemos una Europa en paz, una Europa en defensa de los derechos humanos, una Europa que crea en el bienestar de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, que no anteponga los derechos de las bancas, de las grandes multinacionales, del crédito, frente a los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creemos en esa otra Europa, no en la Europa de los mercados, a la que Izquierda Unida siempre se ha opuesto. Creemos en una Europa alternativa, la Europa de la izquierda, de la Izquierda Unida, de la Izquierda Plural. Si les parece, le paso ahora con el compañero y él va a detallar más en concreto los actos que estamos desarrollando para Canarias y en concreto para la isla de Gran Canaria, que es un poco la llamada en esta convocatoria. Por su parte, Juan Carlos Domínguez, responsable en Izquierda Unida del Consejo Político de Gran Canaria, recordó que el año próximo son las elecciones europeas y son importantísimas porque las decisiones que se adopten en Europa se revierten directamente en las políticas de los países integrantes de la misma. Izquierda Unida no renuncia a Europa, pero según Domínguez, las instituciones europeas no son democráticas y es necesario avanzar, pero de otra manera, no destruyendo los estados de derechos y permitiendo los fraudes y paraísos fiscales. Para dar forma a todas estas reivindicaciones y diagnosticar qué propone Europa y qué se puede demandar, han convocado para mañana martes una mesa de trabajo y posterior debate en la sede de los sindicatos en primero de mayo 21. A todo aquel que quiera, pasando por los sindicatos, partidos afines a Izquierda Unida, colectivos sociales como Acción en Red o Estado de Saucio y la ciudadanía en general. Elecciones al Parlamento Europeo y las próximas elecciones europeas son trascendentales para España y para Canarias en mayor medida. Es un error pensar que las convocatorias electorales importantes son simplemente las locales o las autonómicas o las generales. La crisis y el modo como se ha abordado ha puesto de manifiesto con toda claridad que las decisiones que se adoptan en Europa están directamente condicionando a las que luego se adopta por los gobiernos nacionales. Ya nadie se le esconde que esas decisiones son las importantes y que el enfoque y la orientación de las medidas para enfrentarse al paro y a la recesión provienen de instituciones lejanas, antidemocráticas, tecnocráticas, opacas, pero poderosas, como son el Banco Central Europeo, la Comisión y más allá todavía el Fondo Monetario Internacional. Y este es el escenario en el que nos movemos y desconocerlo es vivir en el siglo pasado. Por eso el debate sobre la Unión Europea y sobre la dirección que tomen el futuro es clave para los ciudadanos de a pie y es clave también para la propia Europa. Si la dinámica de integración que se ha llevado durante estos años tiene como única consecuencia la progresiva demolición de los sistemas de protección social, que era una de las características más defendibles de Europa, si la Unión Europea no tiene más respuesta frente a la crisis que la limitación de los derechos laborales o sociales o el desmantelamiento del sector público o las privatizaciones de servicios básicos, todo ello como con la excusa de la disminución de los ingresos producidos por la crisis, pero mientras tanto se permite la existencia de paraísos fiscales en su propio seno y de un alto grado de fraude. Si la crisis se convierte en la cobertada perfecta para ejecutar al pie de la letra los postulados neoliberales cuyos resultados siempre han sido a plazo medio un aumento espectacular de la desigualdad social, entonces habrá que preguntarse si hemos llegado a los límites de la Unión Europea. Si es el momento de dar marcha atrás y regresar a los Estados-Nación soberanos y proteccionistas y si el fracaso de la política monetaria en evitar la especulación financiera con la deuda de los Estados significa que hay que volver a las monedas nacionales. Nosotros pensamos que no, que no hay que dar marcha atrás sino que hay que dar pasos adelante, que lo que hay que hacer es avanzar hacia más Europa, no menos, pero hacia otra Europa, no la misma. No queremos renunciar a Europa, nos sentimos cómodos en muchas de sus instituciones, nos sentimos cómodos en una Europa sin frontera con políticas avanzadas en materia ambiental, en información, en transferencia pública, participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero no nos sentimos cómodos en esta situación en la que las instituciones europeas son como poco no democráticas. Parece que hemos llegado al punto en que la Unión Europea para seguir existiendo tiene que renovarse, tiene que transitar hacia un modelo alternativo que permita que Europa sea algo más que una mala copia del neoliberalismo norteamericano. Hay que buscar nuevas rutas en las que la política tenga primacía, en las que se debata sobre el enfoque y la orientación de las decisiones económicas, a quién perjudica y a quién beneficia. En otras palabras, a servicio de qué sectores económicos se legisla y a qué clase de ciudadanos europeos directamente se excluye del mercado laboral y de la sociedad. Este debate es trascendente, nos afecta a todos. Europa parecía lejana, pero está ahí, afectando nuestro bolsillo, nuestra calidad de vida, a las opciones de futuro de nuestros hijos. Y si en toda Europa la situación es dramática, las decisiones que se adopten en el curso de unos pocos meses pueden ser trascendentales, en Canarias lo es todavía más. En realidad están invitados con objetos de hacer propuestas, de debatir y trabajar sobre el papel que la izquierda canaria debe asumir ante la construcción social y democrática de Europa y la inserción que Canarias debe tener en ella. Los objetivos de este proceso que iniciamos son diagnosticar los distintos aspectos de esta crisis y los efectos que supone para el pueblo canario debido a la orientación neoliberal de la Unión Europea que provoca que las medidas que se toman contra la crisis sean más perjudiciales todavía que la propia situación económica y al mismo tiempo empezar a construir alternativas, empezar a construir la alternativa programática, el programa que será la bandera a defender en las próximas elecciones del 2014. Creemos que este programa se puede construir colectivamente, no es solo el programa de Izquierda Unida, que es el programa de los colectivos sociales y de la izquierda alternativa en Canarias. Este primer encuentro que se llevará a cabo mañana, martes 18 de junio, a las 19.30 horas en el Salón de Actos del edificio Sindical, la calle 1 de mayo 21, consta de dos bloques, un bloque primero de economía en el que se verán los aspectos económicos de la crisis y su incidencia en Canarias y un bloque político-institucional en el que discutiremos acerca de la actual arquitectura de la Unión Europea y si esas instituciones difusas y poco democráticas como el Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento, etcétera, son suficientes, son correctas en este momento, son adecuadas para los retos que tiene la Unión Europea y para avanzar hacia otra Europa más democrática, más social y más volcadas hacia los intereses de los pueblos y no los intereses de los grandes grupos financieros y de las grandes empresas multinacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!